hola hola bienvenidos al canal mi nombre es Eli y bueno hoy voy a hablarles de un perfume que ha salido recientemente en el año 2020 y es la BFL en su versión Intensement es un perfume oriental floral salido en el 2020 y bueno vamos a hablar un poquito de su estética la cajita es cartón tirando blandito con el tono como frambuesa metalizado y aquí la portada viene no sé si se aprecia por la luz pero es como si tuviera destellitos de purpurina en tonos amarillos y verdes y el botito es esta monada tiene el pañuelito al cuello rosa fucsia también como un color yo que diría que frambuesa aquí con metalizadito y es exactamente igual que sus antecesores la estética aquí tienen la versión normal y la estética ven que es exactamente igual bueno vamos a hablar un poquito de sus notas en su salida podemos encontrar bergamota pimienta rosa y frambuesa luego en el corazón tenemos jazmín zambac flor de azahar del naranjo heliotropo y en su fondo iris pazzulli benjui vainilla y sándalo tiene una salida muy bonita tiene una salida muy cariñosa que es que perfume más mimosito más rico dulce recuerda muchísimo a su versión original pero sí que se siente más atalcada más suave con ese toque de frambuesa que la hace como más llevadera no más juvenil sino más llevadera más pero sí que es verdad que a mí mi piel me recuerda muchísimo a la versión original entonces pues claro el factor sorpresa y al ser un perfume que conozco ahí no es lo mismo una persona que no conozca la bsb que ya tiene que ser raro pero si hay alguien que no lo conoce y huele este perfume por primera vez puede literalmente alucinar porque es un gran perfume pero como ya ha usado mucho el otro pues realmente tiene el mismo adn y no me sorprende vale las diferencias pues que éste tiene sus toques atalcados además desde la salida ya se notan tiene como una vainilla más dulcita y los toques amaderados el sándalo y el benjuic sobre todo eso los tonos atalcados y amaderados del perfume es un gran perfume en mí tiene una proyección bastante buena te puede durar todo el día literal todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas aunque yo creo que es un perfume más para mi gusto más nocturno pero bueno que lo puedes usar todos los días si lo soportas es un perfume bonito, duradero económicamente pues está bastante bien para lo que es la Casa de Hong Kong y bueno pues esta es mi opinión y espero que les haya gustado un besito si les gustó suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.